Bank Inter obtiene un beneficio neto de 286 millones de euros en el primer semestre de 2016. Es un 45% más que un año antes, después de consolidar su negocio de Portugal con la compra a Barclays de su banca en el mercado luso. Sin el Fondo de Comercio de la Operación de Portugal, la ganancia sería de 203 millones, un 2,9% más. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Bank Inter explica que la rentabilidad sobre recursos propios se situó en el 12,9%. La morosidad mejoró hasta el 4,25%, menos de la mitad de la del sector. El ratio de solvencia fue de 11,77%, según la entidad, muy por encima de las exigencias regulatorias. El crédito a clientes aumentó un 16,5% hasta superar los 50.000 millones. Los recursos minoristas se elevaron un 27% hasta los 41.500 millones. En los márgenes, el de intereses alcanzó los 464 millones, un 7% más. El margen bruto llegó a los 836 millones, un 3,6% más. El margen antes de provisiones cerró en junio en 407 millones, casi un 5% menos, por las inversiones en nuevos negocios.